La furia de Marjorie de Sousa La furia de Marjorie de Sousa Les pido que dejen de usar y dejen de abusar la información, están hablando de un ser humano. En los últimos días se ha visto a Marjorie perder el temperamento, por lo que otros famosos como Alicia Machado le han recomendado atención psicológica. Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más noticias. ¡Suscríbete al canal!